Estamos viviendo el fin de la hegemonía del imperialismo norteamericano que algunos le llaman el imperio norteamericano. Una cosa es un imperio, el imperio es una estructura que viene de la edad antigua, con permiso del historiador, todas las estructuras de poder territorial con un centro y las correspondientes satrapías, los aqueménidas son un imperio. Aquí estamos, en los Estados Unidos, no en un dominio territorial, sino en el dominio de una forma particular de modo de producción, del capitalismo de los monopolios, capitalismo occidental, eso ha tenido un centro que ha sido también en parte un imperio, pero sobre todo un centro mundial del capitalismo. Eso es lo que está en retirada y en pérdida acelerada de una hegemonía que ha tenido un zenit, ha tenido un par de zenit, pero un zenit muy importante en 91-92. Cae el campo socialista, que era la única fuerza contentiva de contención de esa fuerza dirigente, vamos a decir, del mundo occidental capitalista, eso hace de los 90 un mundo absolutamente unipolar centrado en las apetencias, en los planes, en el poder, en la hegemonía del imperialismo norteamericano y de sus estructuras militares y políticas. Eso llevó además a una acumulación de riqueza inusual, en muy pocas manos, a nivel mundial, jamás conocida en la historia, en un periodo de turbulencias muy poco conocidas en la historia. Eso ha terminado, eso ha terminado. La emergencia de una potencia que lo supera en el plano militar como es la Federación Rusa y que lo supera en otros planos, en el plano diplomático, en el plano mediático. Ya no es ni la BBC, ni el New York Times, ni el ABC el que manda. Es Rusia Today y Sputnik. Ya no es la infraestructura de carreteras y de aeropuertos norteamericanas las que manda. Es la ruta, nueva ruta de la seda que ha organizado el Partido Comunista de China y China Popular, que dentro de diez años superará ampliamente económicamente a los Estados Unidos. O sea, por donde lo analices hay una retirada completa de la hegemonía. Esto España no se entera, porque España y su oligarquía desde la guerra de Cuba ha asociado el mantenimiento de su poder a la protección por el imperio dominante de turno. Funcionó con los ingleses, Alfonso XIII, funcionó con Hitler, Franco y Suñer, Serrano Suñer, y ha funcionado con los norteamericanos Franco también, Eisenhower y Felipe González y Aznar. Pero que se entere la oligarquía española de que se va a quedar sin paraguas protector, porque todos los escenarios de guerra que está propiciando la administración Trump están en vías de perder. Tecnológicamente, ellos que han protagonizado además la revolución en las telecomunicaciones, no tienen un tren de alta velocidad en los Estados Unidos, porque la agresividad de los norteamericanos está siendo el efecto contrario al que buscan. Está uniendo a países y a potencias que han estado históricamente alejadas. Irán con Rusia han tenido un celo histórico, ya 200 años de problemas del imperio ruso con Irán. Bueno, pues ahora Irán pide a Rusia que le ayude a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Pero hoy está Maduro en Moscú. Maduro está negociando la apertura de un puerto dotado de armas nucleares de Rusia para que se olvide la administración norteamericana de llevar un bloqueo naval y comercial a Venezuela. Y además, una pequeña república socialista en el confín de Asia ha puesto de rodillas a los Estados Unidos después de que los Estados Unidos ha amenazado con reducirla a cenizas. Y además, estamos viendo los últimos capítulos de la guerra tremenda llevada adelante por los Estados Unidos y por sus ejércitos terroristas, creados desde el comienzo de la guerra de Afganistán, años 78-79. Hay una alianza entre el wahabismo criminal con una deformación del Islam y la agencia central de inteligencia que ha contribuido a la hegemonía norteamericana. Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Chechenia, Libia, Irak, se acabó en Siria. En Siria, la CIA ha sido derrotada. Porque Al-Qaeda y el Estado Islámico no es el Corán, es la CIA, es la agencia central de inteligencia, con la teoría podrida de la dinastía Al-Saúd, muy amiga de la dinastía Borbón, por cierto. Entonces, hace una semana, las baterías Patriot que han comprado a precio enorme la dinastía Al-Saúd para protegerle, han demostrado que son chatarra, inservible, frente al ataque de drones de las fuerzas yemeníes que han destruido una parte de la infraestructura petrolera de la dinastía, esta criminal de los Al-Saúd, haciendo que baje en millones de barriles diarios la producción petrolera y que suba un 30% el precio del barril, que es la mayor subida en los últimos 10 o 20 años, dicen los expertos petroleros. O sea que la protección militar a la criminal dinastía Al-Saúd por parte de los norteamericanos, otro fiasco, otro fiasco. El problema es que las bestias rodeadas, me perdonen los animalistas, son muy peligrosas. Y eso le pasa al imperialismo norteamericano, que en su decadencia está dispuesto a usar las pocas armas que le quedan. Un arma son mil bases militares repartidas por todo el mundo. Bases que en España tienen más importancia que nunca. Que se entere el pueblo español que España es un dispositivo fundamental para la agresión de los pueblos de África, de Oriente Medio, de Asia Central, del Este de Europa. Desde las bases de Rota, de Morón de la Frontera, de Torrejón de Arbóz y de Zaragoza. Y nadie habla de eso. Está fuera de todo el debate político. ¿Por qué? ¿Por qué? Se merece el pueblo español ser usado como una plataforma de asalto a los pueblos que no nos han hecho nada. ¿Para qué? Para que nos lo paguen con otra masacre como la de los tres de Atocha. Es decir, hay que ser bien consciente de unas realidades mundiales que afectan directamente a la vida de la gente. Los ingleses, los franceses y los alemanes no son capaces de hacer respetar el importantísimo acuerdo de control nuclear, vamos a decir, con Irán del 2015, ¿no? 5 más 1, del que ha salido estrepitosamente la administración de este gángster de Chicago que es Trump, ¿no? Si ellos no pueden hacer respetar lo que ellos han firmado, ¿qué puede hacer España? Pero España no quiere hacer nada. España no pinta nada, pero podría pintar. España es un país, ¿cuántos habitantes? 50 millones de habitantes. Una gran producción industrial, una gran cultura, una tradición política. España no es Andorra, que me perdonen los andorranos. Ni es Belice, ni es, ¿qué te voy a decir? Hong Kong. Está muy de moda. Un país que no debería humillarse tan vergonzantemente. Todo el mundo come de la cultura norteamericana y se piensa que la cultura norteamericana es el centro del mundo. Están los aviones españoles amenazando a Rusia en el cielo báltico, pagando el ciudadano español de los fondos públicos el mantenimiento de los aviones, que no nos han hecho nada. Y hace 20 años los aviones españoles bombardearon Belgrado. ¿Ustedes han visto algún sergio alguna vez que haya puesto bombas en el metro de Atocha? ¿O algún iraquí? No, es Alcaeda. Alcaeda. Yo leí en una publicación del ejército español, que se llama Defensa, que reconocía que es un hijo de los servicios secretos norteamericanos. Y los norteamericanos es la última potencia con la que entró en guerra. La corona española, 1898. No hemos entrado en guerra con nadie más que con los amos de España, que controlan todo. Controlan los medios de comunicación, controlan la política. Casi la embajada decide quién va a ser presidente del gobierno español. ¿Cómo? Si sería esto Honduras. Me perdonen, el presidente Zelaya y los hermanos hondureños. Un portotipo de república bananera. Nosotros estamos a ese nivel, en parte porque no podemos y en parte porque no queremos. ¿La izquierda no se preocupa del asunto? No se preocupa del asunto. Van a salir los misiles para atacar Irán, probablemente desde los barcos fondeados en Rota. Como salieron aquí los bombarderos que lanzaron bombas tácticas nucleares contra el pueblo de Irak en la operación te aumenta del desierto, se llamaba. No sé cómo coño era aquello. Pero en su desesperación los gringos nos implican en todas las guerras y los escenarios de guerra que pueden abrir estos tipos. Se habla de que hay un 50% de posibilidad de guerra con la república islámica de Irán. Si Irak costó un millón de muertos, ¿qué puede costar una guerra contra Irán? Ya los planes del Pentágono hablan de un bombardeo simultáneo de 2.300 objetivos militares, civiles, petroleros, infraestructura. Se habla de una presencia de un millón y medio de soldados. Es posible que no se atrevan para invadir Irán. Irán va a resistir. Irán tiene una alianza estratégica con China y con Rusia. Esa guerra arrasaría a Israel, arrasaría a Arabia Saudí y a nosotros nos llevaría de cómplices de esa guerra. Cuando España podría ser una potencia de paz, una potencia neutral que facilitase los procesos de negociación, de reivindicación del derecho internacional, como le ha pasado a Zapatero. Independientemente de cómo fuese Zapatero de primer ministro. Yo he pasado 11 años en Venezuela, ni quiero junturar, ni sé además. Zapatero ha cumplido una función honorable en el conflicto venezolano. Creo que podría ser un país entero siempre que sus votantes lo apoyase. Pero ¿qué pasa? Los norteamericanos dominan la izquierda, dominan la derecha, dominan la extrema derecha. ¿Por qué Vox no es antijudío? Vox es lo más oxidado del pensamiento carpetobetónico español. Por lo tanto, antijudío. Yo estuve en la escuela de Franco. Me decían que los judíos eran los responsables de los males de España. Esos cinco años eran los judíos. Se iban cinco siglos fuera. Entonces, Vox debía ser antijudío. No, porque son otros lamebotas del imperialismo norteamericano que exige protección y defensa del Estado de Israel, que es un Estado aliado de los Estados Unidos que dirige la política exterior. Israel es prepotente y es fuerte porque a los Estados Unidos le han dado 300 ojivas nucleares. Y porque ellos controlan lobbies poderosos que inciden en la política norteamericana. Si desaparecen los norteamericanos como un factor de protección, de hegemonía militar mundial, le obliga al Estado de Israel a ser pragmático, a negociar la paz con los árabes. Es posible que se puede criticar a los árabes de no haber reconocido la resolución de la ONU que dividía Palestina en dos, un Estado para los árabes y otro para los judíos. No se hizo así. Ha habido un conflicto casi irresoluble. Pero los israelíes están crecidos. Los israelíes no les tose nadie porque tienen la sexta flota norteamericana que el señor Casado, por cierto, quiere que tenga su centro de Nápoles a Rota y están dispuestos a jugársela por el Estado de Israel. Lo cual, estratégicamente, no es una buena cosa. Porque la población de Israel va a terminar por marcharse porque nadie quiere morir y ellos no están seguros de ver a Yahvé o a Donahí si pasan al otro mundo. Hezbollah parece que tiene 170.000 misiles. Hamas tiene como 40.000 misiles. Se puede organizar un lío. Incluso se observa ahora que la presión sobre Irán un poco se desvía hacia el oeste de Oriente Medio que es Líbano, es la provincia siria de Idlib, es Gaza, ¿no? Y ahí hay una tensión creciente, creciente. Israel ha atacado con drones Líbano. Líbano, Hezbollah ha respondido atacando unidades israelíes. La tendencia a la tensión crece y crece y crece. Si su padrino, que son los Estados Unidos, pierden fuerza por necesidad de supervivencia, buscarían un acomodo con sus estados árabes vecinos. Me imagino yo. Porque si empiezan a tirar bombas atómicas, no hay espacio ni para ellos, ni para nadie en el planeta Tierra. Claro, la nube nuclear nos dejaría fritos al planeta en un mes, más o menos, a todos. A todos. Hombre, qué curioso lo que dices, ¿no? Parece que a Venezuela solo interesa cuando le interesa la política española, por lo visto, ¿no? Claro, es que hay una dictadura mediática, hay un bloqueo mediático, no hay ninguna voz disidente que tenga acceso a ningún medio de comunicación, ni público ni privado, ¿no? Ni en cable, ni en televisión, ni en radio, ni en papel, ¿no? Eso está mal, porque eso es una muestra de debilidad, que no haya más que un único discurso, ¿no? Yo creo que tiene muchas razones España para ser un país amigo de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y para no ser el lacayo de la última decisión de los psicópatas que dirigen la Casa Blanca, ¿no? Bolton, genocida muy reconocido, Pompeo, entonces, ¿qué va a pasar allí, no? No se sabe, a lo mejor, en España, que se han descubierto unos lazos con el paramilitarismo narcotraficante de Guaidó, que ha sido reconocido como gobierno legítimo por Sánchez en el mes de enero, ¿no? Alguien sabrá en España, ¿no?, que ha sido reconocido como un miembro, prácticamente un miembro de la banda de los rastrojos, ¿no?, que es una banda que no solamente se dedica a exportar cocaína, ¿no?, sino a cortar, a descuartizar a sus víctimas por miles en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Debería ser un escándalo que el presidente autoproclamado o reconocido por Sánchez es, en realidad, un aliado de las bandas estas de narco paramilitares. La población española vive, probablemente vive voluntariamente, ¿no?, pero alguien tendría que confrontarlos a la realidad de que no van a caer los gobiernos progresistas. Antes va a caer Trump, antes va a caer el Grupo de Lima, antes va a caer Argentina, de este canalla que es Macri, incluso el psicópata de Bolsonaro. Y estamos ante las puertas de una nueva oleada progresista, antiimperialista, integracionista, ¿no? Moreno de Ecuador está en la cuerda floja, Macri está de salida, Duque de Colombia lo mismo, Bolsonaro no le quieren los militares brasileños. Entonces, coño, que España piense un poco, a corto plazo, con quién se va a encontrar. Si le quiere dejar espacio a los franceses o a los alemanes o a una nueva administración norteamericana, o si quiere ocupar un espacio que le debería corresponder como un país amigo. Los neilazos, coño, aquí viven millones de latinoamericanos, ¿no? Si esos países se hunden, van a venir más millones todavía de latinoamericanos, ¿no? Los años de prosperidad de Chávez también fueron de prosperidad para las empresas españolas y para los españoles en Venezuela. No debería equivocarse estratégicamente España, ¿no? Debería entender los fenómenos que producen allí, pero si se empeña en seguir a pies contillas lo que decide la Casa Blanca, el Pentágono, y las compañías norteamericanas, se va a ir al mismo desastre al que caminan los norteamericanos y su poder. Ahora mismo, un de los dramas de Venezuela es que no ha habido una oposición nacional venezolana. Es decir, Venezuela, durante todo el siglo XX, se convirtió en una neocolonia petrolera norteamericana. Desde 1908 hasta la llegada de Chávez, con alguna pequeña excepción. Los norteamericanos impusieron por primera vez relaciones capitalistas, era un país feudal y con una tradición esclavista, ¿no? Se sucedieron dictaduras y una supuesta democracia a la norteamericana. Entonces, esa relación económica generó una capa social, también de izquierdas, corrompida por el petrodólar y sometida a los Estados Unidos. Romulo Betancourt es un trosquista venezolano al servicio siempre de la familia Rockefeller, que fue la dueña de Venezuela a través de la Standard Oil of New Jersey, que hoy se llama la ExxonMobil, la principal empresa petrolera del mundo, la Chase Manhattan Bank y otro montón de negocios. Eso fue Acción Democrática y Romulo Betancourt. Una cosa curiosa, ¿no? Luego ha habido fuerzas conservadoras, igual pro-norteamericanas, y la semana pasada el gobierno venezolano ha podido hacer un acuerdo con la mitad de la oposición sobre una base nacional. Es una cosa extraordinaria y bien positiva. Para aislar a los agentes de los servicios especiales norteamericanos, que es Guaidó, que es Leopoldo López, que además de ser un agente, es un hijo de la oligarquía colonial española, que lleva como desde el siglo XVI, siendo dueño de las encomiendas dueñas de indios y de esclavos negros en Venezuela. López Mendoza. Entonces, todos esos tipos han sido desplazados por un acuerdo con una nueva oposición que en esta crisis tremenda emerge y serían unas claves muy importantes para la solución. Que sean de derechas, que sean católicas, que sea lo que sea, pero que respondan a los intereses locales venezolanos y no los intereses norteamericanos. Y eso es lo que se ha producido hace una semana. Para además aislar a esa gente que responde simplemente a la política de los norteamericanos que conocen bien Venezuela, porque han dominado Venezuela. Saben de sus riquezas minerales, hidrocarburíferas, y les interesa mucho volver a meter la mano a esas riquezas y a poder ser sin una guerra. Y sin una guerra que lleven los marinos norteamericanos, que la lleven los colombianos, una guerra civil, un escenario de catástrofe. Y una solución sería ese acuerdo que se acaba de producir. Por supuesto, en España nadie sabe nada. Solo saben que Maduro es un dictador y no sé qué y no sé cuántas cosas más. Todas falsas, por cierto. Una población de 60 millones, no sé cuántos, que está en la inopia informativa. En la inopia. No saben nada. Tienen ni idea de nada. Yo creo que los pueblos del mundo no necesitan caridad, ni necesitan buenismo. Los pueblos del mundo, los pueblos saqueados necesitan que les dejen de saquear. Que no les saquen más. Que no los exploten, que no los sometan a agresión, a embargo, a sanción, a explotación, a saqueo, a guerra y a destrucción. Irán, 40 años, de embargo, aquí el compañero ha visto, y todo el mundo que viene de Irán, viene contando un esfuerzo endógeno del pueblo iraní. El problema no es religioso de Irán. Le dan un golpe de estado a los gringos. El primer golpe de estado del mundo es contra Irán, en el año 53, porque nacionaliza el petróleo. Nacionaliza el petróleo. Y el petróleo es iraní. Dicen que el petróleo de Bakú, que entonces era una parte del imperio persa, era a la vez un templo del fuego eterno de los zoroastrianos. Los zoroastrianos son los adoradores del fuego. El fuego es la luz. Nosotros debemos mucho a la religión zoroastriana. Es la lucha del bien contra el mal. Los reyes magos es la religión zoroastriana. Nosotros bebemos de las viejas cunas de la civilización humana. Hemos inventado grandes cosas. Pero ¿qué necesitan los iraníes? Por ejemplo, que les respeten el acuerdo de limitación nuclear que ellos firman en el 2015. Que se levanten las sanciones. Y ese pueblo hará maravillas en Oriente Medio. El pueblo venezolano, ¿qué necesita? Que levante las sanciones, porque por un lado le impiden pagar las medicinas y los alimentos para su pueblo, y por otro lado le ofrecen ayuda humanitaria. ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! Ha sido, mira, el gobierno italiano, no la izquierda española, el gobierno italiano, ha recordado que el drama de África lo crea el imperialismo francés, con el manejo que hace del franco africano francés, que es la moneda dejada por Francia y sus neocolonias, y que le permite extraer los recursos, hundir la economía. O sea, los habitantes de la África subsahariana tienen que venir aquí en patera, ahogándose a decenas de miles. Pero citando al gobierno italiano, que me parece que es muy revolucionario, dicen, ustedes franceses son los culpables del drama africano. No hace falta ONGs de nada. No hace falta que cese la explotación. Porque lo positivo de este asunto es que está muriendo el mundo que se ha basado en la riqueza de 20 países y la explotación de 180 países. En las Naciones Unidas se ha reconocido como 200 países. Derecho al desarrollo solo tienen 20. Nosotros somos uno de los 20. Y esos 280 países, ¿qué hacen? Yo he venido de Venezuela, no he visto nunca tanta opulencia en infraestructuras públicas y privadas en España como las he visto ahora. Y no he visto tampoco cómo se caía un país rico como el venezolano, fruto de las enormes sanciones, la caída del precio petrolero, etc. Hay que dejar que los pueblos se desarrollen, lleven un camino independiente y busquen sus soluciones. Vamos a celebrar el 70 aniversario de la Revolución China. China va camino de ser la primera potencia comercial. China accedió a su independencia. Porque los occidentales le obligaron a consumir opio, las guerras del opio, no sé si conocéis aquello. Las guerras del opio. Para hacer de China un pueblo de drogados y luego saquearlo y luego destruirlo. Entonces China lleva 70 años de reconstruyéndose, siendo lo que es un centro del mundo. ¿Cómo van a ser los puritanos ingleses que llevan 300 años jodiendo en Estados Unidos el centro del mundo? ¿El centro de qué coño? ¿El pato Donald es su aporte a la humanidad? ¿O una de las culturas más antiguas del mundo, que es la iraní? ¿O que es la China? ¿O que es la egipcia? ¿O que es la azteca? ¿O que es la maya? El mundo tiene que buscar el equilibrio del universo, ¿no? Que pasa por la destrucción del imperialismo norteamericano. De la OTAN y de sus instituciones serviles y lacayas. Los pueblos del mundo no quieren caridad, no quieren caridad de ningún tipo. Quieren que no los jodan, que no se permita el mundo occidental crear trabas al desarrollo y a la libertad de los pueblos. Los estados petro, las petromonarquías árabes son una creación del imperio inglés, no son una creación del Corán. Dentro del Corán está una religión de misericordia. ¿Cómo que los wahabíes han establecido, como una sexta obligación, matar a los apóstatas? Eso lo hacen en colaboración con la CIA norteamericana. Para crear un cuerpo terrorista que termina matando 200 españoles en los trenes de Atocha. Y ahora en las Ranglas de Barcelona, hace tres años, ¿o cuánto era? ¿Eso es un problema de los árabes? No, es un problema del mundo occidental. Pero es muy importante que la opinión pública no tenga ni idea de lo que se está tramando. ¿Cuál es la estrategia para someter a los pueblos? Para implantar la barbarie, para saquear a los pueblos, para enriquecer a las multinacionales, a los grandes monopolios, que son más fuertes que nunca. Y para mantener su poder, si hay guerras nucleares, vamos a una guerra nuclear. Guerras nucleares tácticas, guerras nucleares tácticas. En Serbia y en Irak están naciendo niños con tres cabezas, porque la OTAN utilizó armas tácticas nucleares. Es decir, llenar las bombas y los obuses de uranio empobrecido, perdón, de uranio enriquecido. Y ese uranio no se va... te deja ahí un recuerdo por siglos y siglos, ¿no? Bueno, pues esas son las bases de la riqueza del mundo occidental y del desorden que lo van a ordenar las nuevas potencias de lo que se llama un mundo multipolar. Que creen el derecho internacional, creen las Naciones Unidas y creen que los problemas entre los seres humanos no se resuelven a bombazos, ni a tiros, ni con golpes de Estado, ni con sanciones internacionales, ni con subversión internacional, ni con grupos paramilitares, ni con Al-Qaeda, ni manipulando la religión, ni poniendo a los pueblos a pelear unos con otros. La bomba, yo la llamo la bomba antropológica. Los imperialistas buscan cuál es la línea de fricción dentro de un país para ponernos a pelear entre sí.